En nuestro colegio Pedro de Valdivia Las Condes, nuestra principal preocupación es el bienestar socioemocional, espiritual y académico de todos nuestros estudiantes. Sí creo, porque acá yo me siento súper bien, además que yo tengo muchas amigas. Es muy bueno estar acá, a mí me gusta. Siento que nosotros, como comunidad, estamos muy divertidos en este colegio y estamos muy conformes. Sí, debo decir que se preocupan mucho. El colegio tiene una gran red de apoyo, siempre me ayuda mucho a estar un poco mejor. Sí, porque explican como mejor las cosas y si tenemos como alguna duda siempre preguntan como dos o tres veces. Cada uno tiene su manera de enseñar. No eres muy bueno en algo, siempre te van a ofrecer su ayuda. Si nosotros nos equivocamos, lo volvemos a hacer y lo pasamos súper bien. Nuestro enfoque educativo prioriza la seguridad y bienestar de todos. Para ello, creamos un entorno seguro en donde todos niños y jóvenes se sientan protegidos, tanto física, emocional y psicológicamente. Para ello, también contamos con nuestra nueva distribución de sitios. Para todos nuestros estudiantes nuevos, contamos con un plan de educación protegida que fomenta la sana instrucción de estos nuevos niños y jóvenes a nuestra comunidad. Yo he estado, la verdad, muy cómoda con lo que ha sido el cambio. Me he sentido muy bienvenida por parte tanto de los estudiantes como por los profesores y he sentido que nos han dado muchas herramientas para poder adaptarnos correctamente. Bien, dentro de todo, es un espacio que he estado buscando mucho tiempo porque he pasado por varios colegios. Bien, me aceptaron muy fácilmente y he tenido muchas amigas que me ayudaron en todo el procedimiento de cambiarme de colegio. Los juguetes. Me gustan que me enseñen nuevas cosas. Siempre está abierto a escuchar a los alumnos y siempre te tratan de recalcar que si necesitas algo, los adultos están ahí para ti. Bueno, sí, porque cuando uno termina y uno necesita ayuda, pues lo ayuda. El recreo. Y me gustan mucho matemáticas. Participo en Scout. Ahí tenía a unas amigas y entonces entré y ahora estoy muy bien con Scout. Siento que es un grupo que apoya mucho. Cheerleaders. Basket selección. Participo en taller de matemáticas. Para reforzar las matemáticas porque me cuesta un poco. Aikido y gimnasia artística.